Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, mami Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Yo, amigo, amigo, si te conozco mucho más y vas no quita Sé que tenés la mitad de estar conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, mami Si la miramos a la mañana, cantante, cantante Me gustaría, no digo papi, na, na, na Hoy cuando nos acompañamos, soy un plato de hablar Pero si estamos solitos, vamos, mua, mua, mua Si la miramos a la mañana, cantante, cantante Me gustaría, no digo papi, na, na, na Hoy cuando estamos acompañados, soy un plato de hablar Si la miramos a la mañana, me gustaría, no digo papi, na, na, na Tí, 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 dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que aclárate el agua Es difícil, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero que pasen en la raya Porque si me besas Y ahora no se me sube en la cabeza Hoy me acabo en la esquina con cerveza Porque yo sé que me recuerdo que te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Y ahora no se me sube en la cabeza Hoy me acabo en la esquina con cerveza Porque yo sé que me recuerdo que te gusta Solo confiesa Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche me importa Y yo estamos para vivir el momento Que nos impida, nos impida, nos impida Que la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche me importa Y yo estamos para vivir el momento Que nos impida Por favor ¡Suscríbete!